Me corté tan bien, no me pueden creer. Me corté tan bien que me da mi dedo. Ya está el kilo de ayuda. ¡Wisky! ¡Wisky, nos ayuda! ¿Dónde está yo la foto también? ¡Déjame, déjame la foto, déjame la foto! ¡Eso! ¡Ya! ¡Qué es la que te hiciste en el Playa Reye, eh! ¡Ya vengo, te hiciste suerte! ¡Eso! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre, los chiquitos traen suerte! Oigan, vamos a por un gacho de arrozca, ¿no? ¡Hola! ¡Un gacho de arrozca, no? ¿Qué gacho de arrozca? Es nomás para niños de arrozca. Ahí tenemos a Baltazar, ¿cómo estás a Baltazar? ¡Bien, este señor! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué bueno que nos vi! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, José! ¿Cómo estás? Un gusto verte. ¿De dónde vienes? ¿Qué? 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 Eh, también nunca, pero dijeron que los tengo. ¡Ah, quizás! Mira, estamos en... ¡Ya llegó el tiempo de ayuda! ¡Hola, hola! Hola chicos Hola Hasta que se me hizo ahora Describa su grado de felicidad Si Que alegría de verdad Los tiene todos reunidos ¿Por qué? No todos pero Pero la mayoría Ay no, ya con eso me confio Ya ahora los veo, veo sus videos Gracias, gracias Adiós ¿Te quitas o no? No, es una de las dos cosas porque estoy chido El techo pues es parte ¡Qué rico! El techo Está chidísimo Es por la causa Es por la causa Seguimos informando amigos ¿Eh? Oye tenemos aquí una Unión especial Estamos en vivo y en directo señores Señores tenemos otra amiguita ¿Cómo se llama? Silvia Silvia ¿De dónde viene? Aquí mismo Iba al centro pero dije voy a darme una vuelta A ver si acaso los veo Y si los vi Y aquí andamos todos reunidos Silvia Ya fue a ver este